Cuando faltan 8 minutos para las 11 de la mañana, queremos darles una sorpresa. Es que tenemos tanto talento en este estudio como no se pueden imaginar. Talento e historia. Se los he estado diciendo fuera de pantalla y es real, de verdad, de verdad. Cada vez que tengo el honor de presentarlos, es un orgullo. Emociona verlos con su canto, con su danza. 57 años de historia. ¡Bafona en el Buenos Días a todos! ¡Bafona en el Buenos Días! En el sombrero, en el sombrero, niña, el de lindo color, color de la esperanza, el color del amor. ¡Bailando la pota yo me enamoré! 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 Para bailar el cajón, sí, cómo, no. Tienen que bailar cuatro, amor, amor. Dos niñas muy bonitas, sí, cómo, no. Que bailen zapateaos, amor, amor. En la primera vuelta, sí, cómo, no. Se miran a los ojos, amor, amor. Siguien bailando juntos, sí, cómo, no. Muy juntitos los cuatro, amor, amor. ¡Adiós! 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 ¡Salude! 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 Canto niña enamorada, recordando a su poeta, canta siempre está a la Sebastián. Canto niña enamorada, canta siempre está a la mañana, canta siempre está a la mañana, canta siempre está a la mañana. Canto niña enamorada, canta siempre está a la mañana, canta siempre está a la mañana. Canto niña enamorada, canta siempre está a la mañana. Canto niña enamorada, canta siempre está a la mañana.